El riesgo con relación a lo que está ocurriendo en Ecuador es la bucalización porque aparentemente no hay respuesta que no sea la bucalización. Hay tres cárteles internacionales con una incidencia en Ecuador, que son cárteles que tienen la responsabilidad de la distribución de la droga tanto en Europa como en los Estados Unidos. Ahí está el llamado cárter de Sinaloa, está el cárter Jalisco Nueva Generación y está la mafia albanesa. Está la mafia albanesa. Entonces, estas organizaciones criminales han tomado al Ecuador como un gran hot logístico para la distribución de drogas a distintas partes del mundo. Y han sentido tanto poder que han decidido declararle la guerra al Estado. El Estado ha respondido, primero, con un decreto de sesión y, segundo, con la declaratoria de un conflicto interno. Están las Fuerzas Armadas incorporadas a la Policía Nacional y están ejecutando acciones para reprimir a las organizaciones criminales. El asunto es que después, difícilmente, será imposible bajarle un poco a este alineamiento. Un presidente joven, presidente joven, que sabe que su afianzamiento depende de la necesidad de devolver la seguridad al Ecuador con un espejo de uno que ha tenido éxito colocándose por encima de todas las cosas, pero manteniendo las organizaciones criminales a raya. Es verdad que el tema de la represión no te soluciona el problema. No te soluciona el problema porque este es un problema que incluso no es local. No es local. Está muy relacionado, y ya lo decía ayer, con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Ellos distribuyen una gran cantidad de drogas para Europa, estos cárteles, y sobre todo a través de Bélgica, etcétera, pero suplen ampliamente el mercado de Estados Unidos y los componentes para auxiliar, digamos, el fentanilo, porque ya el que consume cocaína, pues no quiere cocaína, no quiere cocaína, quiere fentanilo, es más barato, más potente, y está ligado con cocaína, está ligado con cualquier otra cosa, y ya sabemos cuáles son las consecuencias, las consecuencias que eso está teniendo. El principal imperio global tiene 258 bajas todos los días, que son peores que la de Vietnam, porque antes, cuando a una madre le llega la noticia de la muerte del hijo, bueno, pero el hijo está defendiendo su país, está cumpliendo con una misión patriótica, ¿no? Ahora el hijo se le muere en los pies, como un estúpido, que no sabe de él, que no la respeta a ella, que no respeta a nadie, a nadie, que el abuelo no se le acerca porque lo mata. Entonces, imagínese usted cuál es el futuro, cuál es el futuro de un imperio en esas condiciones. ¡Cambio y fuera!